Hay una primera ministra británica que vino después de Boris Johnson, cuando lo echaron a Boris Johnson, que se llamó Liz Truss. Se llama Liz Truss. El otro día leí un artículo muy interesante en el diario La Nación sobre Liz Truss y el título es Atrapante. ¿Por qué Milley no supo quién era Liz Truss y por qué sí debería saberlo? Lo escribió Carlos Vallala, que es creativo publicitario. Me pareció interesante que nos ayude, el que conoce bien la historia, a saber quién era Liz Truss y cómo le fue. Porque muchas de las cosas que dice Milley ya se probaron. No es verdad que es la primera vez. Carlos, bienvenido. Pablo Dugan saluda desde Buenos Aires. ¿Cómo andás? Te saludo desde acá desde Londres. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Bueno, un placer conocerte y me pareció muy interesante la nota. Me gustaría que le cuentes a la gente un poquito qué era lo que querías contar de la experiencia Liz Truss en Inglaterra, ¿no? A mí me parece, Pablo, que hay un paralelo en algunas cosas. Creo que no en otras. Pero en definitiva sí me llamó la atención aquella nota que hizo Milley con la BBC. Creo que le llamó la atención mucho a la BBC también incluso. Cuando la periodista de la BBC le pregunta a Milley, con un comentario le dice, Liz Truss habló muy bien de usted. Le dijo que, nos dijo que usted era uno de los referentes que ella tenía sobre los líderes neoconservadores o libertarios del momento. ¿Usted la admira, Liz Truss? Y Milley, con mucha honestidad, se quedó pensando, tres segundos, y dijo, ¿quién? Yo no sabía quién era o no se acordaba. No, yo creo que no sabía. Mucha gente acá pasó muy desapercibida, Liz Truss, por lo poco que duró. Pasó muy desapercibida acá, ¿eh? Sí, Pablo, fueron pocos días. Fue un experimento muy raro en donde Liz Truss se jugó un pleno y medio a tratar de darle a todo lo que ella sentía, que era un sistema económico ultraortodoxo, que ella pretendía ponerse de su lado, con una serie de noticias de shock, ponérselos de su lado. Y la realidad fue muy extraña, paradójica para ella, porque no la apoyaron. Y no la apoyaron porque el sistema económico, el sistema financiero, los bonistas, desconfiaron de dónde iba a sacar la guita al final. Que eso es interesante. ¿Por qué? A ver, porque ella planeó, si vos bajás todos los impuestos, bueno, flaco, ¿cómo vas a hacer para pagar todo lo que hay que pagar, no? Bueno, exactamente, vos sabés que cuando... O sea, pero perdón, ¿no? Ella no solo fue libertaria, sino que, a diferencia de mi ley, hizo lo que dijo que iba a hacer, y le fue como el culo. Mirá, no le fue directamente, porque el tema es que no pudo aplicar nada de lo que dijo. O sea, sí, dijo que intentaba aplicarlo, lo intentó imponer en una serie de decisiones de shock en los tres, cuatro primeros días, y se tuvo que retirar. El ministro de Economía de ella, Cuartén, fue un tipo que entró con mucha soberbia. Creo que entró hacia el tablero, dijeron, bueno, si no entramos de esta manera, no entramos. Y terminó resultando que el mismo poder económico... Mirá, yo tengo... Hay un economista argentino que me... Muy piola, que me comentaba el otro día que él tenía un amigo inglés, bonista, tenía bonos y qué sé yo, y decidió. A los dos días, con todas las noticias, había una noticia importante de baja de impuesto a las ganancias para los grandes, grandes millonarios de acá. O sea, todas las noticias se suponía que eran una maravilla, un paraíso para un montón de millonarios. Y el mismo tipo dijo, a mí me conviene, a mí me alegra, pero yo voy a vender mis bonos. O sea, la misma semana. Pero en dos o tres palabras, ¿qué era lo que estaba haciendo ella? Mira, ella hizo las tres o cuatro primeras decisiones en bajarle un plumazo, no te voy a hablar técnico económicamente, porque no soy economista, pero bajarle un plumazo impuestos, generar un Estado muchísimo, muchísimo más pequeño, que era como, de alguna manera, lo que ella olía, que el neoconservadurismo estaba pidiéndole, y optar por favorecer fuerte, fuertemente, a una minoría muy, muy importante que hay en Inglaterra, muy relevante en Inglaterra, que es un poder económico extraordinario. Los mega millonarios decís, los mega millonarios. Los mega millonarios, sí, desde ya. Pero quiero aprender, para darte una idea, Pablo, y para entender un poco este país. Este es un país curioso en donde, por ejemplo, el dueño de Dyson, que son unas aspiradoras, ventiladores y demás ingleses que se han hecho muy famosos en el mundo, se fue a vivir a Singapur. O sea, se fue a vivir a Singapur porque, francamente, él decía, yo no puedo continuar viviendo en un país con esta carga impositiva. Entonces, tenés, es cierto, un porcentaje de tipos tremendamente, y mujeres muy acaudalados, que de alguna manera han sentido, vayanos a ver si tienen razón o no, eso lo ponemos a un costado, que la presión tributaria los hacía rajar de Gran Bretaña. Entonces, ¿qué hace ella, Liz? Lo que hace Liz es, bueno, vuelvo a traer a todos estos personajes, que de alguna manera favorecen a la economía, y la economía va a rebotar. Este lugar se va a convertir nuevamente en un lugar de expectativa para toda la gente que tiene poder económico y poder de inversión. ¿Qué pasa? Es una sociedad distinta a la sociedad británica, en el sentido de que hay una experiencia muy, muy grande respecto de intentos extremos. Y le ha zafado, incluso con un Boris Johnson impresentable, le ha zafado a las grandes exageraciones. Y creo que la demostración la está dando en la última elección, en donde Quiero Externa realmente se destacó por lo sobre. Hay que ver cómo le sale, digamos. Todavía no... ¿Y cómo se fue el Istrás? ¿Le hicieron un voto de... Sí, de desconfianza. De desconfianza, sí. Le hicieron un voto de desconfianza en el propio partido. Pero eso promovido por el Poder Económico. Decís vos que le dijo, no, con esto no va a andar. Sí, el Poder Económico y una interna. No sé si te acordás, Pablo, pero ella había peleado una interna en donde perdió, quien luego ganó, que es Zunac. Zunac tuvo una serie de debates con ella, se lo notaba lojo a él en los debates. De alguna manera ella conquistó la parte más dura, que es lo que parece estar dominando hoy en todo debate. La parte más dura de... Ya no importa si hablas de izquierda o de derecha. Y viniendo para acá... Lo más duro de... Claro, totalmente. Después te quiero preguntar, como publicitario que sos vos, por qué la derecha tiene este auge. Pero antes te pregunto, ¿qué es lo que debería saber mi ley del Istrás? Hay una cosa que a mí me parece que es importante considerar, creo, como moraleja, y es que cuando... Hay un fenómeno que hasta incluso es un fenómeno comunicacional. Cuando a vos, Pablo, estás interesado en comprarte... Poné que estás interesado en comprarte un auto de colección. Y alguien te llama o te mandó un mail y te dice que tiene una Ferrari muy muy buena, de la década del 70, así andando, qué sé yo, a 4.500 dólares. Es demasiado buena la noticia, ¿verdad? Bueno, si salgo, debes tener el piso picado, es afanada... Sí, totalmente. El fenómeno comunicacional de lo que los ingleses llaman too good to be true o demasiado bueno para ser creído es algo bastante evidente y que algunas sociedades con un poquito más de madurez democrática, institucional y cierta antigüedad, se resisten a tomar. Especialmente lugares que geográficamente son más reducidos. Estados Unidos no funciona así. En Estados Unidos tenés un sur muy grande. Tenés ciudades todavía donde la penetración del agro y de la comunidad agraria sigue siendo muy distante de los centros urbanos y te encuentras gente muy trampista, pero que tiene una relación comunitaria con la democracia y con las noticias y con las redes de noticias y demás particular. En Gran Bretaña todo está muy cerca de todo. Siempre hay una ciudad grande más o menos cerca. Entonces es más difícil encontrar esos, digamos, pozos de aire informativos o culturales en donde... O sea, vos decís, se compran menos buzones ahí. Se morfan menos eso, aún así, acá ganó el Brexit. Bueno, pero sí, aún así te iba a decir. Acá ganó Boris Johnson. Sí, compraron Brexit, compraron Boris Johnson. Ahora nosotros nos compramos un buzón gigantesco con Milley, por lo menos es mi visión. La gente todavía, hay muchos que no se han dado... Bueno, yo creo que hay una transformación. Ahora empiezan lentamente a despertarse y ver que, bueno, Milley no tenía las condiciones, no tenía el equipo, no tenía las ideas, no está haciendo lo que dijo. Bueno, una serie de problemas graves, ¿no?, en frente a Milley. Pero bueno, acá que lo compraron, lo compraron, ¿no? Ahí, Pablo, yo me animo a hacer la siguiente interpretación, si me permitís, hago una interpretación. Yo, desde antes, desde el comienzo de la campaña de Milley, a mí me horrorizaron muchísimas insinuaciones, comentarios, afirmaciones, un estilo político y una ideología terribles, a mí entender esto. Hablo como ciudadano. Ahora, yo no creo que sea tan sencillo como, si en la sociedad se compró un buzón. No, yo creo que la sociedad lo que hizo fue sentir que había comprado buzones antes, muchos, y que de alguna manera este riesgo de comprar otro buzón más, en definitiva... No es tan grande. Lo pongo en la vitrina, claro, será el octavo buzón que me compré, si fuera así. Pero lo que notaron en el tipo, yo creo que es ahí algo más complejo de entender. Peor, ¿eh? Peor lo que decís vos que lo que dije yo, ¿eh? No, probablemente, probablemente, qué sé yo. Es que encontrar un tipo que no miente, independientemente de que creo que mintió en algunas cosas, en general se lo ve desaforadamente espontáneo, y que dice una serie de cosas muy inconvenientes, en general, para consigo mismo, para su reputación, cuando habló de tantas cosas, la venta de los órganos, se ponen de un niño como ejercicio conceptual, lo tiró hasta como ejercicio teórico. Pero mostró una impunidad dialéctica, que me parece que atrajo la atención, y ahí el argentino o la argentina que votó por eso, votó de alguna manera por curiosidad, casi. Bueno, pero eso es muy grave, porque, qué sé yo, vos dirás, bueno, ellos pensaban que ya era todo muy grave, entonces por eso no le dieron importancia, pero... Ahí ponele que tenés... Pero mirá lo que pasaba también, porque si lo mirás en contexto, también pasa... Yo conozco muchos votantes, muchas votantes, también seguramente, Pablo, hoy tenemos un tipo que conocemos el 17% todavía... ¿Votantes de mi ley? Conozco un montón. Claro, todos conocemos un montón de votantes de mi ley. Ahora los noto un poco callados los últimos meses, te digo la verdad, cada vez están más callados, no están con ganas de hablar de política, pero bueno. No lo sé, yo creo que hay una cuestión expectante, hay un sí pero, y el pero está empezando quizás a pesar más que el sí, pero bueno, eso tiene que ver con los tiempos. Pero digo, hay un montón de gente, buena gente, honrada, noble, que quiere lo mejor para el tema, que lo votó a mi ley, diciendo, bueno, ¿qué le voy a hacer? ¿Y por qué dijo que le voy a hacer? Claro, tenía a Bullrich por un lado, y a Massa por otro lado. Y cuando tenés semejante oferta, y te dan a elegir entre un filé de merluz un lunes, que no sabés muy bien si ese pescado de qué día fue comprado, unas albóndigas medio raras en un lugar y qué sé yo, y esto, qué sé yo, bueno, dale, traeme lo que vos quieras, sugerime vos. No había buena oferta y no había un buen menú, evidentemente, claramente no había un buen menú. Creo que Massa ofrecía a un montón de gente, y creo que con mucha razón, son dudas terribles, y Pablo, yo me animo a decir que el fenómeno este, de los extremos, no es un fenómeno inventado por la derecha, sino que es un fenómeno que empalma a la derecha con bastante inteligencia global, de algunas insinuaciones que ya venían antes desde la izquierda también. El chavismo fue una forma muy desaforada de expresar cosas de la izquierda, el kirchnerismo fue una forma muy desaforada de expresar una manera política, que hoy el mileísmo trata, trata de imitar. surgió ahora una noción de que la idea del mileísmo es tratar de ponerse mucho más autoritario que fue hasta ahora. Sí, sí, lo dicen. Lo dicen y reivindican cierto autoritarismo que ellos vieron en el kirchnerismo, lo reivindican como bueno. Exactamente, Pablo, yo creo que entonces ahí tenemos un fenómeno social que está muy muy determinado por los niveles de ruido y cómo cotiza el ruido hoy. Y creo, sí, que están empezando a haber otras insinuaciones, y las otras insinuaciones son las que me interesan más. Te voy a dar tres datos que me parecen piolas. El dato de Keir Starmer acá no es nada menor. Keir Starmer es un tipo que si lo mirás, parece un tipo del año 68, sí, sí, totalmente. Un embole y que todavía no le tuvimos clara la ficha, pero lo que dice no es incoherente, no es extremo, no es gritón, y es un tipo que aparentemente lo que piensa es en una forma de capitalismo mucho más acorde con lo humano. Vamos a ver cómo funciona, pero en principio se votó fuerte eso. Sí, sí. Francia. Francia se une de una manera rara, complicada, contradictoria, pero los franceses son expertos a romper los parámetros cuando es necesario. Y se juntan todos para oponerse al lepenismo y a la extrema derecha por ahora. O sea, para empujarlo para un poquito más adelante. Y la Teresa Camara Harris en Estados Unidos, que empezó muy fuerte estas últimas 48 horas, son fuertes. Hay una declaración que dio Pablo recién que es un lanzamiento de campaña muy sólido de esta mujer que venía de una mala vicepresidencia en términos de su recorte como política de firma. No lo tenía, no tenía mucha voz, mucho meme, mucho chiste sobre ella y demás, y de golpe aparece una voz. Con lo cual creo que lo que está empezando a insinuarse, y ojalá que esto continúe, es que si esas voces aparecen, empiezan a surgir fenómenos que no necesariamente van a ir por las banquinas. Esto es mi ilusión. Interesante. Me ato a eso. Hay que ver si la Argentina, este proceso de extremos, recién lo comienza, o ya está con ganas de terminarlo, ¿no? O por lo menos de que no dure para siempre. Bueno, vamos a ver. La verdad, interesantísimo el análisis que haces. Carlos, me interesó muchísimo. Muchísimas gracias, Pablo. De verdad, un placer hablar contigo. Un abrazo, y espero que alentemos todos desde los medios también estas formas de diálogos en donde de alguna manera no contrastamos una parte de la realidad contra la otra, que me parece que es un manicheísmo. Fue muy malo. Fue muy malo. Sí, fue muy malo. O también un poquito más cercano al medio. Fue muy malo. Sin duda, ¿eh? Carlos, un abrazo. Gracias. Muy amable, ¿eh? Carlos Vallala, creativo publicitario. Interesantísimo, ¿eh? Interesantísimo. Desde Londres nos cuenta todo esto, la verdad, me pareció muy profundo, muy profundo y muy valioso. 7 y 24. Tus tardes las pasás con Pablo. De vuelta.